Música Hola aquí su buen amigo TXT y Onicalarm presentando un nuevo video sobre los marines de Halo Aquí diré toda su información y todas las demás mamadas El cuerpo de marines del UNSK es una rama militar pertenciente a la Fuerza de Defensa del Comando Espacial de las Naciones Unidas Que se encarga de enfrentamientos terrestres militares, así como la protección de buques navales e instalaciones estratégicas Descripción del personal esta organización militar, por lo general desempeña batallas terrestres junto a la armada Debido a que sus buques son usados como medio de transporte hacia el campo de batalla Equipamento El equipamento usado por ellos puede variar dependiendo del rango que ocupe cada soldado E incluso influyen algunos factores como su especialidad, el tipo de batalla llevada a cabo, entre otras cosas Armamento Hasta los últimos meses del año 2552, los marines usaban como arma estándar el rifle de asalto MA-5B Sin embargo, durante la batalla de la tierra este fue reemplazado por los rifles de serie MA-5C Y otras armas como rifle de batalla BR-55HB Señor y armas de la serie M6 como la Magnum M6D Aunque suele ser también rifles de francotirador En ocasiones, suelen armarse coiles M7, el rifle de precisión SRS-99 CS-2 ambola escopeta M90 Sin embargo, esto cambia cuando la batalla se torna en un encuentro más pesado que los lleva a usar armas como el lanzacohetes SSMM-19 La granada de fragmentación o incluso el láser Spartan Vehículos aéreos Su transporte principal aéreo se basa en el uso del Pelican Una nave armada con misiles antitanque Scorpion, misiles aire-suelo ambilí y torretas de autocañón de 70mm Lo que les permiten funcionar como naves de apoyo cercano Aunque generalmente este tipo de tareas suelen llevarse a cabo con vehículos como el Hornet o el combatiente Skiauk La utilización de estos medios les han permitido un lazo de combate más unido con la armada y la fuerza aérea del UNSK Vehículos terrestres Durante la Guerra Humanos Covenant, los marines fueron la resistencia de combate más usada por el UNSK Debido a esto, la utilización de vehículos fueron necesarios para misiones de contraataque o incluso de reconocimiento Por lo que algunos fueron diseñados espacialmente para este tipo de tareas Habitualmente, estos suelen usar el Warthog VLR M12 o el Mongos M274 Cuando se trata de reconocimiento En tareas más complicadas, en donde el enemigo involucra vehículos blindados Los marines suelen llevar desde variantes del Warthog como la versión M12G1 Armada con un cañón Gauss M68 o el M12A1 Armado con un lanzacohetes que puede disparar rondas de 3 cohetes alrededor de unos 5 segundos Hasta el tanque Scorpion o el Wolverine que desempeña el rol de vehículo antiaereño Batallas Como organización militar, el cuerpo de marines del UNSK fue creado en 2163 Después del surgimiento del Comando Espacial de las Naciones Unidas Con el propósito de mantener el orden en la sociedad humana Tras el fracasado intento de la NU por controlar a las fuerzas coslobicas Que resultó con la guerra interplanetaria a incios del 2160 Como resultado, un grupo de ataque del cuerpo de marines Fue desplegado en Marte y tras la exitosa misión, estos comenzaron a combatir en otras colonias Son asesinados por tropas del Covenant continuamente Ya que como ellos no poseen el armamento y resistencia de los Spartans Estos son víctimas de incluso tropas pesadas hasta vehículos Muchos se enfrentan a los brutes o élites insultándolos, disparando a ráfagas Se han integrado en todas las batallas de la tierra contra las tropas de los profetas Muriendo por su deber de cumplir la misión o muertos por errores irrelevantes Esperando ver a un Spartan como John 117 Que inspira confianza y esperanza para ganar la guerra Y poner fin a la opresión de la unión del Covenant y el Fru